En aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios, los dos hermanos en el�nado Jesús, Dios. Por esta agua bendita sea purificada su alma, y por la licorita infinita en nuestro Señor, justamente con todos los cinco minutos, descansa y pán. Amén. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A todos los señores, a todos los hijos juncaínos, hoy acompañando este dolor a la familia Pecho Pecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 quiero agradecer. Agradecer a mi padre por todas las enseñanzas que nos ha dado la unión familiar, el amor entre todos nosotros a todo. en grande de esa fuerza y coraje que siempre nos ha enseñado para estar en las buenas y en las malas. Padre, alguien te espera arriba, alguien que nos adelantó también ahora. No estás solo y nosotros también esperamos que nos estés haciendo unos campitos de poder seguir allá. Vamos a estar no muy pronto, no sé, depende de Dios. Agradecer a todos los amigos, familias, paisanos, a todas las instituciones que se han hecho presentes en este acto de dolor de parte de la familia Pecho, Pecho, de la parte de la familia Pecho Bonifacio, Pecho Quintana. Estamos muy agradecidos, nos vamos a tener siempre en cuenta y en nuestro corazón. No teníamos más que decirles, le despido, papá, con un fuerte abrazo. Señores y señores, agradeciendo a todos ustedes por la presencia, a nombre de la familia Pecho Antonio, Pecho Bonifacio y demás, pedirles a ustedes las gracias por su presencia. Gracias, señores, a todos y las instituciones que se hayan prestado a venir en la despedida de mi suegro, el señor Mario Pecho Quintana. Gracias. 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 Gracias.